Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Aquí comienza el Club de la Buena Gente y esta noche ver el programa tiene premio, exactamente esta caja que contiene una crema que es milagrosa, una crema anti-edad, anti-age que se llama, que dicen ahora los modernos, que está fabricada en arcos, se llama Ozono Dior, es como digo una crema anti-edad y podéis llevárosla de regalo, aunque está valorada en 14 euros con 52 céntimos, pero puede ser vuestra totalmente gratis. ¿Queréis saber cómo, de qué manera, qué pasos tenéis que seguir? Bueno, básicamente introducir el código TV Sierra en la página de EGMB Joyería y prestar mucha atención también al primer reportaje de hoy. ¡Gracias! 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 Hoy nos encontramos en el polígono industrial El Peral, en las instalaciones de EGMB Joyería. Estoy con el responsable de Expansión, con Martín Benítez. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡Buenos días! ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que tenéis que conocer la variedad que nos ofrece EGMB Joyería. Más de 10.000 joyas que tenéis en la página web de la que ahora hablaremos, pero por si os interesa también os podéis pasar por las instalaciones que tienen ubicadas aquí en el polígono industrial El Peral. ¿Se acercan los reyes? ¿Se acerca fin de año o cualquier ocasión especial? ¿Queréis hacer un regalo y quedar bien? Pues tenéis que visitar EGMB Joyería, como decíamos, a través de su página, a nivel virtual, digámoslo de alguna forma. Pero si físicamente también queréis, podéis pasar por aquí, que encontraréis las piezas más vendidas que están en el catálogo. Hombre, las 10.000 aquí no están, pero sí en internet y podéis elegir. Y vamos a hablar de precios también, porque hay muy buenos precios. Vamos a hablar del enviado a domicilio, de que os lo envuelven gratis. En fin, tenemos mucho que contar y por eso hemos querido desplazarnos y estar hoy aquí con Martín y con su equipo. Martín, cuéntanos, ¿cuándo os instaláis aquí en el polígono industrial El Peral? Aquí ya llevamos 10 años que nos instalamos en el polígono industrial El Peral. Y bueno, con la joyería se lleva ya fabricando 30 años. Nuestro socio es un fabricante cordobés, uno de los mayores fabricantes de joyas. Y bueno, pues tiene 10.000 joyas que con nuestra asociación podemos hacer llegar al consumidor directamente a unos precios sin competencia. Con una calidad de joyería cordobesa, ¿sabes? Que es totalmente una calidad que nosotros damos una garantía de satisfacción para que el cliente la pueda probar y si no queda satisfecho, pues le devolvemos el dinero. 10.000 piezas donde elegir. O sea, que nos lo ponéis difícil para elegir, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, pero bueno, cada persona tiene un gusto, ¿no? Diferente y lo importante es que hoy en día las tecnologías lo permiten, ¿no? Permiten de tener la posibilidad de tú ver 10.000 joyas y ver una a una y cuál es la que más te puede gustar o la que más crees que puede gustar a la persona que pretende regalar la joya, ¿no? Y eso es así de interesante porque las fotos son fotos reales. Son fotografías que nosotros hemos hecho de la joya real, entonces las fotos que ves en la página web son reales. También destacar que nuestra joyería no es bisutería, es plata de la mejor calidad, 925 plata de ley con certificación. Oros y diamantes y piedras preciosas, quiere decir, es de la máxima calidad. Hombre, es que yo digo, un catálogo de 10.000 piezas, digo, madre mía, me pongo a mirar con lo selectivo que soy yo y me pongo, esta sí, esta me gusta, esta me gusta por lo otro, y al final me llevaría las 10.000, básicamente. Por precio no hay que preocuparse porque entiendo que la situación económica, pues muchos pueden pensar, madre mía, pero qué precio puede tener porque como no se trata de bisutería, como bien dice Martín, qué precio puede tener eso, me preocupa y tal. No, 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 para nada, hablamos desde 9 euros hemos dicho. Desde 5 euros ya puede comprar una pieza de plata, IVA incluido, y aparte le hacemos un regalo, un regalo valorado en 14,5 euros, que es unos cosméticos 100% naturales, que nosotros, eso es otra división que tiene la empresa, que es un laboratorio cosmético, y bueno, queremos darlo a probar y viniendo de vuestra parte de TV Sierra, entonces es un detalle que queremos dar en estas navidades, a la compra de cualquier producto de GMB joyería. Pues dos por uno, os lleváis vuestra joya favorita y de regalo esa crema hemos dicho. Sí, es una crema anti-edad, 100% natural, con los efectos del ozono, es un efecto terapéutico de oceanización. Pero tenéis que decir que venís de parte de Canal Sierra de Cádiz o de parte de Ondaluz Sierra, porque también se emite a través de las dos televisiones, o sea que, pues vengo porque he visto el reportaje en Canal Sierra de Cádiz, o ya sé que muchos, he visto a Velasco, que es como lo conoce todo el mundo, pues si te vienen de parte de Velasco también soy yo. Bueno, es que hay tantos Velasco, de eso no te fíes, no vaya a ser que venís. Pero bueno, vengo de parte de Canal Sierra de Cádiz o vengo de parte de Ondaluz Sierra y vengo por esta joya y quiero de regalo esa crema que habéis dicho que tengo ese regalo, no os preocupéis. Y que también damos todas las posibilidades, que no solamente por la compra por la página web, también por teléfono, que nos pueden llamar y dar consultas por teléfono y explicarles, pues mira, quiero hacer un detallito, tengo un presupuesto de 25 o 30 euros, pues mira, te aconsejamos esto, esto, y le podemos mandar fotografías por WhatsApp, también aceptamos pedido por WhatsApp, de todos los medios hoy en día tecnológicos que… Facilidades imposibles y otras facilidades más, Martín, porque claro, adquirís vuestra joya a través de la web de GMB Joyería. Bien, ahora dice, pues por lo que sea, tengo que hacer una devolución y ahora, pues muy fácil, ahora te vienes al polígono industrial, el pera, la vuestra nave y listo. Tenemos dos posibilidades, como tú bien has dicho, puede venir al polígono industrial aquí, que lo vamos a atender y se lo vamos a descambiar y devolver el 100% del dinero o cambiarlo por otra cosa si quieres, o también, pues avisarnos y decir, mira, que no me gusta, y nosotros mandamos un mensajero a su domicilio y le recogemos la pieza, ¿sabes? Y le abonamos el dinero inmediatamente, pues de la misma forma que ellos lo han abonado, por Paypal, con tarjeta, como mejor prefieran. Entonces, hoy en día las facilidades, como tú sabes, son tremendas y la agilidad es inmediata. Está bien saberlo también, que podéis venir a las instalaciones físicas en el polígono industrial El Peral, por si no situáis las instalaciones muy cerca de Padelarcos, vamos, a una nave de Padelarcos, está EGMB Joyería. Y ahora vosotros que vivís, por ejemplo, nos estáis viendo desde Benaucaz, desde Ubrique, desde Puerto Serrano, no sé, el Bosque, Plado del Rey, cualquiera de estos pueblos, y dicen, bueno, pues yo sí he visto la joya que quiero por Internet, pero no quiero desplazarme hasta Arcos de la Frontera, hasta el polígono industrial El Peral. Bueno, esperad, esperad, que también hay solución para esto, porque os lo envían a partir de 31 euros. 31 euros con el IVA incluido, ya se lo enviamos a su domicilio con una caja de lujo que podemos ver aquí, y envuerto en papel de regalo. Todo es muy cómodo, no tienen ni que desplazarse siquiera. Nada. Y con 31 euros vas a quedar como un rey, o como una reina, porque claro, un detalle de estos, uno siempre acierta, ¿o no? Siempre, siempre, siempre. Con una joya de calidad, cuando lo ves, la calidad que tiene la joya, siempre queda contento, siempre queda contento. Y una joya es para siempre. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que regalar joyas estas Navidades para Reyes, y lo tenéis que hacer de EGMB Joyerías, porque si venís o hacéis vuestra compra online, y decís que vais de parte de Canal Sierra de Cádiz o de Andaluz Sierra, tenéis un regalo. O sea, que dos por uno. Exactamente, exactamente. Le pongo de regalo a mi pareja, a mi madre, a mi amiga, a quien sea, la joya, y encima digo, pues también le envuelvo la crema. Exactamente, queda como una reina, como tú he dicho. Señor, te quedas como un señor. Yo he visto anillos, he visto pulseras, creo que colgantes también. De todo, hay de todo. Absolutamente de todo lo que tiene una joyería, ¿no? Y podéis ver ya algunos planos de anillos de la calidad y los acabados que tiene, ¿no? Son increíbles, ¿no? Y seguro que está lo que estáis buscando, porque estamos hablando de 10.000 piezas. O sea, es que ya me imagino que… Mira, es que tienes la oportunidad de todos los vecinos de que estemos aquí, porque somos la plataforma, la joyería más grande online de toda Europa. Quiere decir, no hay ninguna joyería online que tenga 10.000 piezas, ¿sabes? Y aquí, pues, la puedes elegir, la puedes tocar, la puedes… poder tener todos esos beneficios, ¿no? Y como bien ha dicho, de venir de vuestra parte, pues, tener ese regalo de poder beneficiarse de todas esas propiedades de ese cosmético 100% natural, ¿no? Fabricado aquí, además. Pues eso es lo que queremos, promocionar, vender, como hacen muchos en Estados Unidos, en América, vender lo nuestro. O sea, decir, oiga, que aquí tenemos de lo bueno lo mejor, o sea, que se sienta. Exactamente. Aparte, somos una empresa de economía colaborativa, que estamos en expansión, y lo que queremos es darlos a conocer todo lo que hacemos, por el bien común de todos. Quiero decir, hacemos llegar las cosas sin intermediario, con un mejor precio, ¿sabes? Y que tenga la calidad, la calidad y la garantía de que si no te gusta, la puedes devolver sin ningún tipo de compromiso ni coste, ¿no? Bueno, estamos hablando del regalo que os van a hacer, si venís de parte de Canal Sierra de Cádiz o de Ondaluz Sierra. Voy a pedir, a ver si nos pueden acercar la crema un momentito, y así la mostramos a cámara. Eso es, gracias, compañero. Esta es la crema de la que estamos hablando, que iría de regalo con vuestra joya, si decidís que venís de parte de Canal Sierra de Cádiz o de Ondaluz Sierra. ¿Qué propiedades tiene la crema? Pues mira, la crema es una crema que tiene su principal es aceite de oliva virgen extraecológico producido en Cádiz, ¿sabes? Y con la ozonización conseguimos oxidarle los ácidos grasos al aceite de oliva con todas las propiedades que tiene el aceite de oliva para el beneficio de la piel. Entonces lo que hace es mejorar la microcirculación, regenerar, es un anti-aging extraordinario, por eso queremos que lo pruebe, porque los efectos se notan, son visibles, ¿sabes? Y además 100% natural. Es una crema anti-edad, maravilloso, entre otras propiedades, ¿no? Es una crema anti-edad, entre otras propiedades. Y está muy bien, y es un regalo que os llevaréis si compráis alguna joya de GMB Joyería, y decís que venís de parte de Canal Sierra de Cádiz o de parte de Ondaluz Sierra. Para los que sois de fuera de Arcos, que es donde están las instalaciones físicas de GMB Joyería, por vuestro pedido de 31 euros, y vaya incluido, o sea, ya todo incluido, os lo llevan a casa. Exacto. Gratis. Llevan a casa gratis. O sea, que pedís dos piezas de, yo qué sé, de 15 o 16 euros, más o menos, y ya está. Exactamente. Y cada pieza va envuelta individualmente, ¿sabes? Que lleva envuelta individualmente y lleva su regalo correspondiente. Pues yo creo que hoy, que es el día de la lotería, es como si les estuviera tomando la lotería a nuestros espectadores, a nuestra audiencia. La verdad es que sí. Gracias a vosotros que hacéis llegar a todas las personas de la sierra la posibilidad, ¿no? La posibilidad de que puedan comprar estas joyas al mejor precio del mercado, con una calidad de 30 años de experiencia fabricando joyas, ¿no? Es una cosa muy importante, que yo ya que conozco a mi audiencia, porque son muchos años, eso de que os preocupa, porque a lo mejor decís, bueno, pues hay quien nos está viendo y dice, pues yo me puedo gastar 300 euros en joyas. Muy bien. Pero hay quien nos está viendo y también dice, pues yo me puedo gastar 5 o 10 euros. Sin problema. O sea, que os adaptáis a cada bolsillo y por eso hay precios desde 5 euros. Exactamente. Exactamente. Nos puede decir y le podemos asesorar. Nos puede llamar por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico. Por ejemplo, la página web, ahí hay muchísima información de imágenes que pueden ellos elegir y a partir de ahí, pues puede hacerse una idea cuál es su regalo preferido. Pues te llevas tu joya de 5, de 10, de 15, de 20 euros, el precio que sea, y de regalo esta crema que hemos dicho que está valorada en 14 euros. 14 euros y medio está valorada. Con 50 sería. Si dices que vienes de parte de Canal Sierra de Cádiz o de Ondaluz Sierra. O sea, que no me seáis y aprovechar la oferta, aprovechar la oportunidad y esta ocasión que os estamos brindando hoy en el programa, en el Club de la Buena Gente, gracias a EGMB Joyería, a Martín, a todo su equipo, que, bueno, pues son así de generosos. Y si compráis vuestras joyas, lleváis esta crema que, entre otras propiedades, es santidad. Viene muy bien. Estoy por echármela en todo el cuerpo, a ver si surte efecto. Pero solo en el rostro, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, 10.000 joyas donde elegir, 10.000 piezas a través de Internet, tecleando qué, ¿cuál es la dirección web? www.gmbjoyería.com Y si no, pueden acercarse hasta el peral. Claro que sí, se pueden acercar. Lo bueno que tiene la oportunidad, que están aquí, se pueden acercar y aquí lo podemos asesorar personalmente. Y la verdad es que hay donde elegir y son piezas preciosas. Es muy cómodo, es muy cómodo la página web porque es muy intuitiva. Y claro, cuando tú llegas a un sitio, pues te va a ver 4, 10, 20. Pero cuando tú la ves una a una, pues tranquilamente en tu casa, pues puede ver todas las piezas y cuál es la que encaja más según el perfil de cada persona, ¿no? Entonces es muy interesante. Claro, es que si lo pensáis bien, qué buen regalo de Reyes. Una joya y una crema que os lleváis de regalo, por decir que venís de parte de Canal Sierra o Ondaluz Sierra y eso para una madre, para una novia, para la mujer, para vuestra hija o para vosotros mismos, ¿por qué no? También, ¿no? Dos por uno. Y los Reyes están a la vuelta de la esquina. Ya sí, ya estamos terminando el año. Ya estamos terminando el año. Hay que decir que no solo estáis para las fechas navideñas, que estáis todo el año. O sea, que para San Valentín, para cualquier ocasión. Para San Valentín, para el Día de la Madre, para todo, ¿no? ¿Hemos dicho plata, oro? Sí, plata de ley, 925 de calidad, la máxima calidad, oro de 18 quilates y diamantes. Son los productos que disponemos en la página web. Y todos, pues, llevan piedras preciosas, ¿no? De diferentes tipos. Y volvemos a recordar algo muy importante. Si venís a las instalaciones de EGMB Jollería en el polígono industrial El Peral, en Arcos, tenéis una selección de las más vendidas. De entre esas 10.000 piezas. Tenéis una selección, por si queréis, por aquello de... Yo, es que si no lo toco, es como si no lo viera. Porque, bueno, todavía somos así. Puede tocar las piezas de plata, plata dorada, plata rosa, que es muy simpática, se vende mucho. Y, bueno, pues, diferentes tipos de formatos, ¿no? Es solo una pequeña muestra de esas 10.000 que tenéis en la web de EGMB Jollería. Pues, yo espero que la campaña vaya muy bien, porque la ocasión bien lo merece. Y vamos a recordar algo muy importante. De nuevo, si venís en nombre de Andaluz Sierra y de Canal Sierra de Cádiz, de regalo esta crema con vuestra joya. Una crema valorada en 14,50 euros. Y os la lleváis de regalo, por decir simplemente que habéis visto el reportaje en Canal Sierra de Cádiz y Andaluz Sierra. Compráis la joya y la crema de regalo. Otro dato importante, el envoltorio es gratuito. Y que, si vuestra compra tiene un valor de 31 euros o más, os lo envían gratis a vuestro domicilio. Podéis vivir en Benaucaz, en Ubrique, en Villaluenga, en cualquier pueblo de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y llegará a vuestra casa. O sea, luego, por cualquier razón queréis hacer una evolución. Es que yo no me fui yo de eso de internet. Venís aquí al Político de la Universidad del Perán. Son las instalaciones de EGMB Jollería las mismas que online habéis podido adquirir vuestro producto. Y os lo cambio sin ningún problema, como bien ha dicho Martín. O sea, que no tengáis ningún temor en ese sentido, en ese respecto. Pues nada, Martín, muchísimas gracias. A vosotros, felicitaros por la gran labor que realizáis en dar a conocer, para el beneficio de todas las personas, que existe la posibilidad de comprar directamente a fábrica. De joyas hemos hablado hoy, en el Día de la Lotería, y os ha caído un regalo que es este, aprovechar la oportunidad. Pues gracias a Martín, gracias a su equipo. Y regalad joyas, que de verdad que es un regalo con el que siempre se acierta. Yo en Navidades y por Reyes casi siempre suelo regalar joyas por aquello, porque claro, a veces te pones y dice, ropa, no aciertas con la talla. Tienes que ir y devolverlo y todo esto. Ya sabéis, los hombres como somos para estas cosas. Y no me gusta perder el tiempo. Y unos zapatos igual, que si no he acertado con el número, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, regalas unas joyas que siempre quedas bien. Y ya está, y listo. Y nunca he tenido que devolver. Así que seguiré en esa línea, Martín. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que este año miraré online, en la página de GmbJoyería, que ya he estado mirando, y echando un vistazo, y me sale más rentable. Más económico y la misma calidad o más. Exactamente, máxima calidad. Pues muchísimas gracias a Martín, como he dicho, a vosotros, recordaros, aprovechad esta oportunidad que os brindamos en Canal Sierra de Cádiz y Ondaluz Sierra. Regalo de esta crema por adquirir vuestra joya en GmbJoyería a través de Internet o aquí en las instalaciones del polígono industrial El Peral. Y ahora vamos a seguir en el Club de la Buena Gente, pero antes vamos a dar una vuelta por los escaparates de esas empresas que se anuncian con nosotros y que son muchas cada día más. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!